Hola, hola, ¿qué tal a todos los oyentes de Planeta Minotinto y el informativo del Tolima? Estamos en Editorial Imperial donde analizamos todos, absolutamente todos, los partidos del Deportes Tolima. Fecha cinco. A esta fecha, Deportes Tolima está con cinco puntos, y la verdad es algo preocupante. ¿Por qué preocupante? Porque por lo general en estas épocas Tolima ya estaba pasando la barrera del doble dígito, o en su defecto, estaba empezando a mostrar una mejoría notoria. Ya viene Deportes Tolima con un cansancio acumulado de tres torneos donde ha sido muy poco el tiempo de descanso, y además, una idea de su técnico que se viene desgastando partido tras partido. ¿Qué es el Deportes Tolima sin extremos? Prácticamente un equipo plano, un equipo inseguro en defensa, un equipo que no muestra generación en la mitad de la cancha, y que depende mucho del pelotazo largo para llegar al arco contrario. Por ejemplo, lo vimos en el gol de Junior Randes, el gol tempranero, en donde el primero es un acierto, la presión alta que ejerce Julián Quiñones, el pase filtra de pierna zurda, y la brillante definición a la carrera de Junior Randes, que aprovecha la velocidad de afuera hacia adentro, y define con pierna derecha a palo cruzado para el 1 a 0. A partir de allí, Tolima empezaba a mostrar cosas muy interesantes, pero, nuevamente, los errores defensivos vienen haciendo mella. Una presión que se pierde la mitad de la cancha por parte de Johan de Orozco, se regala el esférico, cogen mal parada la defensa del Deportes Tolima, y Johan Caballero, que ni corto ni perezoso, conociendo ya a su excompañero Cristian Vargas, le manda un riflazo al ángulo, donde Vargas termina caminando un poco mal la jugada, y le termina anotando el 1 a 1. A partir de allí, Bucaramanga mostró a través del trabajo de Bruno Tellis, de Michel Acosta, del propio Johan Caballero, de Víctor Mejía, que a mi parecer fue una de las figuras del encuentro, entre otros futbolistas como la siempre bestia negra del Deportes Tolima, de Iro Moreno, que era un equipo en la cancha superior al Deportes Tolima, no tanto por fútbol, ni tanto por individualidades, sino por idea colectiva, por el arranque, las ganas, el empuje, el temperamento, y ante todo, la convicción de quererle ganar a un Deportes Tolima que se ha convertido en uno de los equipos referentes en el último tiempo del fútbol profesional colombiano. Y como no podía faltar, como ya es costumbre, en los partidos donde Airo Moreno vista la camiseta del equipo contrario, llámese Nacional, Once Cal, Los Millonarios, Bucaramanga, etcétera, 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 le terminan anotando al Deportes Tolima, y en una jugada nuevamente, en la que viene sufriendo el minutín Toyoro, centro, balón cruzado a media altura, duda Cristian Vargas, y asimismo su defensa, Vargas no sabe si salir a achicar o quedarse atrás, y Jason Angulo, que tenía la referencia a la pelota, pierde la marca, y deja que Airo Moreno, ni corto ni perezoso, entrando como Pedro por su casa, la empuje para el 2-1. A pesar de las opciones, a pesar que el técnico utilizó el cambio de Eduardo Sosa, que se quedó esperando nuevamente a que Atlético Bucaramanga hiciera las variantes para hacer las suyas, Deportes Tolima también apagando cara a la derrota, con dos opciones clarísimas de gol de Anderson Plata, una incluso de Michael Rangel, entre otras tantas que pudimos contar en el partido, donde nuevamente la falta de gol está haciendo Mecha. Por ahí en una anterior editorial imperial nos dijeron que hacíamos preguntas al aire, que no teníamos la gallardía de hacerlas directamente en rueda de prensa, y hoy en rueda de prensa precisamente fue esa, y la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasó con la fortaleza defensiva del Deportes Tolima? Un equipo que viene clasificando las tres últimas finales de liga, tres últimas finales de liga, y que ese era su elemento más fuerte, ¿qué ha pasado con el equipo? ¿Cómo se están manejando las cargas emocionales? ¿Cómo se están recuperando los lesionados? Hoy vimos a Jonathan Marulanda y Anderson Plata, que si bien es cierto merecen un criterio aparte, están empezando a retomar, y así mismo les podemos decir de innumerables casos. ¿Qué está pasando con Deportes Tolima? ¿Qué es lo que realmente tiene que mejorar el vinotinto de oro? Porque por lo pronto nada de nada. Cinco fechas, cinco puntos, y se siguen perdiendo partidos por los mismos errores. ¿Qué pasará, Prof. Hernán? ¿Usted va a recomponer? ¿O será hora de pensar que ya es un ciclo cumplido en el Deportes Tolima? Lo veremos más adelante. Mis redes sociales, arroba Juan de Alvis en Twitter, arroba Juan Emperador en Instagram. A todos muchas gracias como siempre. Esto fue Editorial Imperial, donde analizamos todos, absolutamente todos, los partidos del Deportes Tolima. ¿Qué pasa? 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 ¿ Gracias.